El huracán Florence se intensificaba rápidamente este lunes, cuando alcanzó la categoría 4 de una escala de máximo 5 en una ruta que lo llevará el jueves a las costas del este de Estados Unidos, informaron meteorólogos. A las 16 H00GMT, el huracán soplaba con vientos máximos sostenidos de 195 km barra hora y estaba a unos 1.985 km al sureste de Carolina del Norte, según un boletín del Centro Nacional de Huracanes, NHC, en inglés. El NHC no ha emitido aún alertas ni advertencias por la tormenta, pero ambos estados, así como el de Virginia más al norte, declararon estado de emergencia para acelerar los planes de contingencia. Florence, cuyo ojo actualmente se centra entre las islas de Bermuda y Bahamas, tocará tierra entre el jueves y el vernes en la frontera de Carolina del Norte y Carolina del Sur, si bien la trayectoria aún no es clara. Florencia ha continuado fortaleciéndose rápidamente, escribió el NHC al actualizar a 4 la potencia del huracán, poco después de que llegara a la categoría 3 y se convirtiera en una tormenta extremadamente peligrosa. El despacho del gobernador de Virginia, Ralph Northam, calificó a Florencia como el huracán más importante en décadas para el estado, y advirtió sobre la posibilidad de inundaciones catastróficas, fuertes vientos y posiblemente amplios cortes de energía. La mayor amenaza de los huracanes no son los vientos fuertes, sino que las inundaciones son la consecuencia más mortífera de estas tormentas, agregó. La marina estadounidense ordenó que todos sus barcos abandonaran el área de Ampton Roads, ante el paso del huracán. La oficina del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que ya se están sintiendo los efectos de Florencia en la costa del estado, con fuertes marejadas, corrientes y oleaje. Todos en Carolina del Norte deben mantenerse atentos a Florencia y aprontarse para su impacto más avanzada la semana, dijo Cooper. El ciclón es demasiado potente y su trayectoria demasiado incierta para dejar nada al azar, señaló por su lado el gobernador de Carolina del Sur, Henry Master, al emitir la declaración de emergencia.